Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Más de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria El Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Derrama tu gloria Vencer mis higiendas con tu luz Dist GPU DELOESA DELOESA OI OH JESÚS DELOESA HISTOR RESPONDclass Ay, cánzame en mi luz, oh Señor, ilúndame con tu amor. El Señor, como viviste en la gloria, en la gloria del Señor, como viviste en la gloria, en la gloria del Señor. Como viviste en la gloria, en la gloria del Señor, como viviste en la gloria del Señor. El Señor, como viviste en la gloria, en la gloria del Señor. Ay, cánzame en mi luz, oh Señor, ilúndame con tu amor. El Señor, como viviste en la gloria, en la gloria del Señor. El Señor, como viviste en la gloria, en la gloria del Señor. El Señor, como viviste en la gloria del Señor. Como viviste en la gloria, en la gloria del Señor. Como viviste en la gloria, en la gloria del Señor. Como viviste en la gloria del Señor. El Señor, como viviste en la gloria del Señor. El Señor, como viviste en la gloria del Señor. El Señor, como viviste en la gloria del Señor. Gloria, me amas como Padre, como el mar, como el hombre, como la gente, no puedo hacer un lugar para la calle, pero en el sexto amor, vencer mi Dios, como el hombre, que en la gloria, que en la gloria, vencer mi Dios, como el hombre, como el hombre, que en la gloria, que en la gloria, vencer mi Dios, como el hombre, que en la gloria, que en la gloria, me amas como Padre, como el mar, como el hombre, que en el sexto amor, vencer mi Dios, como el hombre, que en la gloria, que en la gloria, que en la gloria, vencer mi Dios, como el hombre, como viviste, que en la gloria, que en la gloria, vencer mi Dios, como el hombre, Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria, de Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.